La de hoy ha sido una jornada extrema para el Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Sus equipos especializados han enfrentado hasta siete incendios forestales de manera simultánea, casi todos en el sur de Bogotá e incluso cerca del relleno sanitario Doña Juana. Con máquinas extintoras y ayuda de las comunidades tratan de controlar las conflagraciones causadas por quemas de pasto o por las altas temperaturas. A esta hora aún continúan liquidando los incendios mientras investigan si hubo manos criminales en alguno de ellos. ¡Suscríbete al canal!